Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que hablar contigo hoy. Vi que tú mi rara ya estaba llamándome, muéstrame camino que yo voy. Tú eres el imán y no soy en metal, me voy a secar, no voy a manduflar, solo con tensazos hacer el impulso. Ya, ya me estás gustando más el aroma, todo mi sentido va mirando más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deje que te atiro cosas al oído, para que te acuerdes si no están conmigo. Despacito, quiero resnudarte el peso despacito, quemo las paredes en tu laberinto, y seré tu cuevo por un malo trito. Giro, beba la tu pelo, giro ese tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus hongares favoritos. Favorito, favorito baby, déjame su repasado, es hora de peligro, hasta provocar tus gritos, y que veré esto bellito. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que están besándolos, llevo tiempo intentándolos, mamete cantintándolos. Sabe que tu corazón conmigo está así pom pom, sabe que esa pepa está buscando de mi pom pom. Ve, prueba de mi boca para ver cuánto me sabe, quiero, quiero, creer cuánto amor a ti me sabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar bien. Empecemos la... Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que hablar contigo hoy. Vi, que tu mi rara ya estaba llamándome, muéstrame camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y no soy ya en metal, me voy a secar, no voy a manduplar, solo con tensazos hacer el impulso. Ya, ya me estás gustando manero, roma, todo mi sentido va miriendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Averune